La verdad, recién estábamos hablando con unos colegas que uno no cae, no cae lo que logró, lo que puede hacer. Feliz, contento, cansado, pero bueno, si me dicen que todo el esfuerzo que hace uno y logra todo esto, lo volvemos a hacer de por vida. Es algo que uno nunca se puede imaginar. Bueno, lo hablábamos con Antonio, un plantel que le ha rendido al máximo, al flaco, a Antonio Santamarina, en los entrenamientos. Es duro, el que ha jugado al fútbol sabe, por ahí estos trajines, los fríos, los calores, todo, lluvia, los viajes, son muchísimas cosas que uno deja de lado, pero bueno, la satisfacción enorme de esta no lo pagas con nada. No, la verdad que sí, la verdad, vos lo sabrás bien, Pantera, de todo el esfuerzo que hacen los jugadores de esta liga, porque ninguno cobra un mango, lo hace todo por amor a la camiseta, y si vienen estos resultados, feliz, contento, vale el doble que si te hubieran pagado o vivirés del fútbol. Pero bueno, ¿qué se puede decir de estos jugadores, de estos amigos? Porque ya son como una familia que pasamos más horas que la verdad que con nuestra familia. Es algo hermoso y algo que no se puede explicar. Lo que pasa es que hoy no te lo van a por ahí reconocer o te lo reconocen, pero el día de mañana van a decir el Chino Bauer, fue un gran arquero deportivo Sarmiento. Lo digo porque bueno, por ahí con el tiempo te retribuyen muchísimas cosas después. Sí, sí, por ahí. Uno por ahí no trabaja, para que digan todo eso. Uno trabaja por el amor de la camiseta, se brinda el 100% todos los domingos. Y bueno, después sí viene todo ese homenaje muchísimo mejor, pero lo que quiere uno es dejar todo por este club que me viene a hacer. Me dio un montón de valores que gracias a Dios pude plasmar en la vida. Y bueno, solamente nosotros nos queda rompernos el lomo en cada entrenamiento y en cada domingo. Bueno, ¿para quién, Chino? La familia principalmente. Uno es un hombre que debe estar allá arriba festejando con un par más de hinchos deportivos que vivieron la etapa más deportiva. Y bueno, lamentablemente no los tengo acá al lado mío, pero va para él, para mi viejo.